La presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Medino Batiola, pidió a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sensibilidad ante sus movilizaciones y actividades de protesta para no colapsar la economía. Urge que sean sensibles ante esta economía disminuida, lesionada. Necesitamos juntos construir un Oaxaca que todos queremos, construir un mejor Oaxaca, dejar de polarizar, dejar de generar y contribuir para ser el último lugar en el Estado. Debemos ocupar los primeros lugares. Es importante que eso lo tenemos que hacer todos los ciudadanos, los profesores educando y los empresarios trabajando generando empleos. La empresaria oaxaqueña enfatizó que respeta el trabajo de los docentes y por ende sus demandas, pero esas acciones, dijo, no son las formas para exigir respuestas a sus peticiones, pues con sus movilizaciones no solo los empresarios se ven afectados, sino también la ciudadanía. Es muy difícil ser emprendedor. Yo no puedo hablar de qué es ser un profesor. Mis respetos, creo que son sus propuestas, sus demandas son necesarias, urgentes para ellos, pero también el sector empresarial tiene una demanda. Y la demanda única que tiene es orden y trabajar para generar empleos. El ser emprendedor es un gran esfuerzo. El emprender 10 mil, 20 mil, 100 mil pesos para iniciar un negocio, hoy en día es muy complicado. Y nosotros generamos riqueza. Nosotros generamos, no estamos en ninguna nómina, generamos empleos, generamos economía, y lo que necesitamos eso es de todos. No es una lucha de pueblo con pueblo, es una contribución, es una corresponsabilidad de ciudadanos y gobierno de generar juntos un mejor Oaxaca. Esther Merino Badiola reiteró su llamado a la sección 22 y exhortó a los maestros a consumir en los pequeños comercios, pues solo así se podrá regular la economía en un estado donde se vive una severa crisis económica. No estoy de acuerdo en las formas. Tienen sus razones para defender su causa, su lucha. Las formas en las que ningún oaxaqueño está de acuerdo, sea empresario o no lo sea. Necesitamos construir un Oaxaca mejor, darle un rostro nuevo, no con bloqueos, no con paros, sino educando, trabajando para contribuir a la sociedad oaxaqueña y esto es generando empleos, generando educación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.